Todos intentamos ser responsables, pero somos coherentes hasta cierto punto. En ese sentido, no se puede exigir a la gente que sean tan santos y que no consuman, que es lo que yo creo que muchas veces se ha hecho desde los movimientos ecologistas durante décadas. Trasladar esa visión punitiva de la ecología es precisamente quizá la forma menos amable de trasladar la ecología. Si bien es cierto, porque eso es indiscutible, que el objetivo final de cualquier política ecologista es la reducción del consumo de materias y de energías, es decir, que no consumamos por consumir, que haya una ética básica, que es la ética de la limitación de lo suficiente, de no siempre el más y más, pues yo creo que ese mensaje es el que no ha calado. Y por eso yo ayer, por ejemplo, estaba con una gente muy amable dando una conferencia en Santander sobre mi libro. Me decían, Carolina, yo estoy de acuerdo contigo en todo, salvo en lo del cambio climático, que yo no me lo creo. Digo, pues, bueno, pues muy bien, pues si no te crees lo del cambio climático, hagámoslo del empleo verde, ¿no? No, salvo en el cambio climático, hagámoslo del templo verde, ¿no?